Our Beats Porque empecé haciendo reggae Y bueno, Audrey Funk como solista Nacía aproximadamente 3 años Porque antes participaba Con un grupo que se llama Soul Green Sister Que realmente seguimos siendo los mismos Pero ahora estamos como enfocándonos Nosotros a A lo que es mi disco Nuestra música, todo eso Y siempre están ellos atrás, ¿no? Está DJ Kuken que siempre está conmigo en las tornas Y Revolver que siempre es como El que está ahí echándonos las dobles Echándonos sus rolas Y también pues el que produjo Este disco, ¿no? En su mayoría de los tracks, excepción de algunos tracks que grabé en otras partes O en algún otro país Pero él es el que servió Toda la visión de este disco, ¿no? Esto empieza cuando yo Empiezo a trabajar activamente Con el colectivo de mujeres trabajando Más o menos en el 2010 Que fue el primer jam donde yo participé En el foro Alicia Y dije, bueno, ok Como estaba trabajando con Con Mi grupo Obviamente no tenía canciones de solista, ¿no? Y me pidieron Oye, tienes que traer tus tracks y tus canciones de sola Y yo dije, híjole Y ahora, ¿cómo le hago? Son como con mi grupo, ¿no? Está como bastante interesante Y me pude escribir como loca Escribí como cinco tracks Y dije, bueno, estos ya los llevo Y más lo del grupo Y bueno, ya se armó el show chido Y luego dije, oye, a ver, o sea Si puedo hacer como un trago en sola Si puedo como Pues producir Si puedo como sentarme Escribir a conciencia, ¿no? Y entonces desde el 2010 Dije, bueno, ok Como si ya vamos a empezar a hacer esto Como solista Pues necesito un disco de solista, ¿no? Y desde el 2010 estoy grabando Escribiendo Obviamente muchas canciones Puedo empezar todas Obviamente Hubo canciones que no me gustaron Y la dije Supongo que en este proceso creativo Y artístico Uno se va renovando como persona, ¿no? No solamente como artista Y por tanto Las letras quedan distintas El tipo de cosas que dices es distinto Los sentimientos que traes son otros Entonces uno va creciendo mediante Va creciendo, ¿no? Como artista Y como persona, ¿no? Y bueno Después del 2011 Seguí grabando más Más en forma También otro factor Que me impedía mucho Avanzar rápido en el proyecto Es que yo estaba terminando En la universidad Y como todos ustedes saben Es un problema Andar entre clases tocadas No sé qué Y grabando Serán Eran los últimos años Por lo tanto los más pesados Tenía que escoger un tema de tesis Que al final ya no hice Porque de la de por por medio Pero Si era como una cosa bastante Pues pesada, ¿no? Tener que estar entregando tareas Y luego Ir a tocar Y aquí Entonces yo creo que también Eso me paró muchísimo, ¿no? Tener que ser hecho Y bueno Ya es hasta el 2012 Que termino la universidad Y me dedico 100% a la música Totalmente Y es cuando Empecé a grabar más tracks Empiezo a hacer todo Y ya Hasta apenas En el 2012 Quedó todo listo O sea, el CD estaba todo listo Con todas las colaboraciones Con todas las pistas Con todas las... Y los tracks que ella quería Y... Pero lo que no tenía Era el dinero Para producirlo, ¿no? Porque al final como es un positivo Está este... Bastante difícil, ¿no? No tengo... No tenía como... Unos... Tantos miles de pesos Que gasto, ¿no? O sea... Así que me empecé a trabajar Y puse a trabajar con el rap Y puse a trabajar con el rap O sea, para darme tocadas Y aparte estuve dando cursos Y... Y vi talleres de disco Me metía mucho a trabajar O sea, al final Mi rap produjo más rap, ¿no? Y pues totalmente autogestivo Y hasta ahora Que es en 2013 Que al fin se me... Se me concedió, ¿no? El sueño de... De tres años Estar trabajando Tandardamente este disco Y claro, ¿no? También... Eh... Es un proceso... Aparte de grabarlo Es un proceso de... De edición Que se lo echa a revolver También es un proceso De escoger... Un buen diseñador, ¿no? Eh... Yo... Gracias a la vida Tengo amigos muy buenos en el rap Tengo un amigo Que se llama Karmadilus Que también es rapero A su vez Tiene un hermano gemelo Que se llama Ojetus Que es para mí De los mejores viñedores de Puebla En cuanto... A... A cosas musicales, ¿no? Eh... Eh... Se... Se rige unos playas muy chidos Y como somos muy amigos Y mi hermano me dijo Oye, déjame hacerles El arte a tu disco Porque yo te siento, ¿no? No solamente... A mí me gusta trabajar Con gente que se me sienta, ¿no? Tanto musicalmente Como pues visualmente, ¿no? Y él pues captó toda la idea Y Ojetus Hizo este diseño Y la neta se rijo Entonces es edición Diseño Y luego buscar maquina Y luego... Eh... Masterizar todos los rap Después... Materializar el sueño Y... Está hecho Pues yo... Le tiro como a cosas grandes Entre la música independiente No sé cuánto tiempo me cueste No sé cuánto tiempo me cueste No sé cuánto tiempo me cueste llegar Y todo Pero yo quiero demostrar Primero que la música independiente Es muy fuerte en el país Y en todo el mundo Que no necesitamos Que no necesitamos De disperas grandísimas Para... Para llegar a un video así como la Instagram, ¿no? Eh... Que podemos hacerlo mediante Trabajos autogestivos Mediante centros culturales Y... Mediante instituciones civiles Pues hay muchas... Hay muchas fuerzas que puedes tocar Y también pues... Eh... Llegar como a los oídos de cualquier persona Y otra cosa es como... Demostrar y reivindicar el papel de la mujer Dentro de la música independiente Dentro de la música en general, ¿no? Eh... Yo sé que mucho se ha escuchado el discurso De que las mujeres... Eh... No tenemos un lugar en la música De que no sé qué Y bueno... Al final... Se nos tacha de feministas En un sentido malo, ¿no? Al final yo vengo aquí a aclarar que sí Naturalmente soy feminista En un sentido totalmente positivo Porque el feminismo es positivo Lo que está mal es el embrismo Pues... Exactamente igual que el machismo, ¿no? Es decir, que las mujeres somos mejores Estoy buscando igualdad Y creo que la busco meditación Y es esto, ¿no? Demostrando que pueda ser un track chido Demostrando que pueda ser un buen trabajo Y pues... Ante todo, con mucho corazón Y es que tú no te das cuenta Que la luz está en tu corazón Y es que tú no te das cuenta Y es que tú no te das cuenta Y es que tú no te das cuenta Y siempre me han ayudado muchísimo Son dos mujeres que las han aprendido demasiado Porque ellas llevan 15 años en el rap Y me han enseñado a trabajar, ¿no? Me han enseñado a trabajar A aguantar A que no claudique Me enseñaron cómo y cuándo matilar Qué hacer con un disco Cómo hacerlo de manera mejor Cómo verlo mejor En cuanto a aspecto musical, ¿no? En eso creo que el colectivo de mujeres trabajando Me ha ayudado muchísimo, ¿no? También me ha ayudado a buscar otros países Para tocar y para que la gente esté conmigo, ¿no? Y... Y para mí se vuelve como una experiencia bien... Bien gratificante Y sobre todo... Y... Y... Agradecida Agradecida al máximo Con estas dos mujeres Y con todas las mujeres que están ahí Porque siempre me han echado la mano, ¿no? Siempre me han echado la mano, ¿no? Siempre me han echado la mano Para algún toquín fuera de Puebla Y... Para mercancía Para patricinios O sea... Creo que es una red muy chida Y aparte de esa red que... Aparte de ser un colectivo que trabaja Es un colectivo que también somos muy amigas, ¿no? Por fin mi alma libre Y ríe, y ríe Por fin mi alma libre El disco se llama A ver si luego existo Gracias a lo que estudié No una muy cartesana, no así Pero así pasa uno Lo que primero escribo Y después existe Al vivo, ¿no? Eh... ¿Qué puedes encontrar en este disco? Primero lo que soy yo, ¿no? La... La mujer que está creciendo Porque ya ahora no soy una niña de 18 años que está rapeando, ¿no? Ya no soy una niña de 20 años Ya tengo 26 años Ya estoy... Más madura Ya tengo más problemas diferentes, ¿no? Ya no... Ya no son como nimiedades Ya no... Ya no pienso en... Oh, Dios mío ¿Y cómo voy a poner hoy? Es así, ¿no? Creo que van a poder encontrar algo que... Todos encontramos al crecer, ¿no? Empatía de los sentimientos que tienes Cuando ya no tienes varo para tomar algo Cuando soles de la universidad y no sabes qué hacer Eh... Cuando amas a alguien Cuando estás preocupada por los problemas sociales, ¿no? Es esa otra hija, ¿no? Está preocupada por los problemas sociales Está preocupada por su problema social Porque no tiene dinero Eh... Está preocupada por hacerle sentir bien a las mujeres Que son bonitas como sean, como... Como estén Darles ese poder que los medios masivos No te van a necesitar sentir fea Porque no eres el estereotipo de mujer normal Eh... A despertarte, ¿no? A despertarte entre las injusticias No de una manera... Facebookera, ¿no? Digamos Sino salir a la calle y hablar y representar Porque al final Nosotros salimos a la calle Y representamos Y tomamos un micrófono Esa es mi forma de luchar, ¿no? Pero debe de haber... Por ahí Alguna forma que tú quieras Y puedas luchar con eso, ¿no? Entonces... Audrey Funk es eso Audrey Funk es rap Pero no es un rap crudo Como bien lo dijiste ya Audrey Funk es soul también Audrey Funk también es reggae Audrey Funk también es funk Y Audrey Funk es lírica y verso, ¿no? Eh... Una lírica... No sé si distinta Pero me parece que es una lírica Un poco más a conciencia Un poco más... Seria De repente Y también... De repente Pues echar... Un poco de desmadre Porque también se van a hacer feliz En la vida Entonces... Aquí está Ok... Eh... El disco lo vamos a poder conseguir Aquí en Puebla Eh... En Scratch Hip Hop Short Que está aquí en la 2 Oriente 207 Eh... Adentro de la Plaza Los Mascarones Mucha gente lo debe conocer Ahí es el primer punto de viento en Puebla Después obviamente Donde ustedes ven que estudian por paso De llevar discos Así uno se mantiene así Como cuando tienes tu changar A los kengis Así mismo Uno tiene que llevar Eh... Modos de vending Y yo espero en otro... Eh... En otro momento encontrar más puntos de venda Ahora como lo acabo de adquirir Pues estoy apenas en este menester de Dónde... Dónde lo... Lo distribuyo, ¿no? Pero yo espero que en muchas tiendas de Hip Hop Y en tiendas de reggae Y donde sea... Vamos a estar ahí dejando el material Yo les iré avisando Para que... Para que ustedes estén en el pendiente Y sobre todo pues... Para que estén en pendiente Pues más bien... Síganme en mi Twitter Estoy como AudreyKong AudreyBienBajoKong Eh... Tengo en mi página de atención En Facebook Estoy como AudreyKong En Youtube estoy como AudreyKong Y todo lo puedo encontrar Como AudreyKong Así que no me pierde Para que me pregunten Ahí voy a estar siempre Y... Y dejando todas las noticias Que yo hago, ¿no? Y... Y el madrazo pues está en 100 baritos La neta no está caro Y... 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 Pues ahí está 100 baros A ver, son muchachas Por favor, cómprenlo Ayúdame a... A llevar a mi hijo a la escuela No, es cierto No te gusta Pero... Ayúdanos Que... Que esto es música de la gente Para la gente, ¿no? Somos... Somos la gente que anda en la calle Tratando de sobrevivir de la calle misma Y de nuestro trabajo dignamente, ¿no? Así que... Acamparos Cumprenlo Mucha paz Mucho respeto Y gracias a los medios de abarcar